Una característica de la forma de representar la guerra en esta serie de grabados es el protagonismo de la población civil como víctimas del conflicto. En este grabado aparecen las mujeres, víctimas directas de la violencia que las ha convertido, a su vez, en fieras. Gracias por ver el video.